...iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta y se adiciona la fracción séptima al artículo 69 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado para quedar como sigue. Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, artículo 69. Para ser auditor superior se requiere, fracción 1 a la 3 sin cambios, fracción cuarta, no haber sido secretario de despacho, procurador general de justicia del Estado, senador, diputado federal o estatal, dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular al menos cinco años previos al día de su nombramiento, fracción 5 y 6 sin cambios, séptima, no tener parentesco con sanguíneo o de afinidad hasta tercer grado con los titulares de los poderes del Estado o secretarios del despacho.